Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy voy a dar unos consejos para principiantes, para todos aquellos jugadores que acaban de empezar a jugar o han empezado a jugar hace muy poquito Y necesitan un poco de ayuda, vale, voy a empezar a explicar cosas en muchos momentos bastante básicas pero creo que son más que necesarias ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de jugadores nuevos en Rainbow Siege Y como es así, que mejor que el maestro Melo para intentar ayudaros en este camino de Rainbow Siege Porque literalmente es un juego muy complicado Mi gente, sin más, ahora sé que sí os dejo con todos estos consejos Por supuesto, tenéis muchas listas de reproducciones con absolutamente todo tanto Cómo usar ciertos operadores, cómo defender los mapas, cómo atacar los mapas, cómo aprenderse los mapas Y otras muchas de cómo mejorar en Rainbow Siege Así que nada mi gente, sin más, échenlo en mitad a todas esas guías Y espero que os ayude mucho este vídeo, adiós ¿Eres nuevo jugando? Vas a cometer errores, es normal Pero lo que no puedes hacer es que esos errores no importen, que esos errores no sirven absolutamente para nada ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando cometas un error o cuando simplemente mueras, no achaques tu muerte a Qué mala suerte, qué suerte ha tenido este tío He fallado muchas balas Muchas de estas ocasiones, muchas veces no es porque hayamos fallado muchas balas O porque hayamos tenido mala suerte O qué mal timing Es simplemente porque hemos cometido errores Ya sea por un mal posicionamiento Ya sea porque hemos hecho algo que no tendríamos que haber hecho O por algo Es por ello que cuando cometas un error, no lo vas a saber Pero cada vez que mueras, piensa en esto Vale, he muerto ¿Por qué he muerto? Vale, he muerto porque he salido en esta posición Donde igual no tendría que haber salido O venga, mejor dicho, vale, no tendría que haber salido Pero, y si en lugar de haber salido por aquí a atacar al enemigo Hubiera salido por aquí, me hubiera salvado Pues mira, eso ya para nosotros lo sé ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer si en el momento que cometemos un error y morimos O cometemos en el momento un error En nuestra cabeza pensamos diferentes posibilidades Para que en otro momento que vuelva a ocurrir la misma situación Que os lo prometo, va a ocurrir, os lo aseguro Pensamos en otra manera de hacerlo diferente Literalmente, como se mejora es literalmente así Aprendiendo de los errores Suena muy Flaver Power, suena muy hippie de No, has cometido un error No pasa nada Sí pasa, vale, sí pasa Has cometido un error Lo que se hace es que se intenta arreglar, vale Y como se intenta arreglar es para otra ocasión Vale, me he puesto literalmente a piquear Aquí, cuando iba corriendo y ni me he parado Me he puesto a piquear, me he puesto a disparar al enemigo En mitad del pasillo Vale, pues para la siguiente vez, en vez de piquearle En vez de ponerme a disparar en mitad del pasillo Voy a coger un pequeño ángulo Exponiéndome muy poquito Para que justamente así el tío no tenga tanto ángulo hacia mí Ya, si fallo balas Es otra cosa Pero al menos ese tío no me va a dar tantas balas Porque estoy mucho más escondido Error Solución Cometes un error Sabes para la próxima lo que tienes que hacer Cometes un error Piensas en cómo podría haberse solucionado Y así como se mejor, amigos Sin más Ahí va, he suspendido un examen ¿Por qué has suspendido? ¿Porque el profesor te tiene manía? No, no has suspendido Porque no has estudiado lo suficiente O porque no has entendido lo suficientemente bien Cómo funcionaba este examen o esa materia Pues en lugar de ponerte dos días antes a estudiar La próxima vez te pones cinco días antes Y en lugar de coger y decir Vale, voy a estudiar solamente media hora Y después me voy a jugar a la matraca O a tocar la zambomba Bueno, me voy a estudiar media hora Te pones dos horitas Cometes un error Piensas en cómo puedes haber solucionado Simple Uno de los mayores consejos que os puedo dar En este caso Es el conocimiento El conocimiento es poder Si tú conoces el mapa Podrás hacer muchas cosas Aprovechándote del enemigo Al final la gente que está viendo este vídeo Es gente que quiere aprender Que está empezando Que es una persona principiante Por eso el consejo más importante que os puedo decir es Apréndete absolutamente todo lo que puedas Tanto el tema de los mapas Que además eso lo puedes aprender En los modos estos que hay De vas por un mapa explorando Te vas diciendo dónde hay enemigos Se supone que esos enemigos están en posiciones típicas Vale, pero bueno Te pones en estos modos Vas practicando por planta Vas haciendo todo lo que te diga el tutorial Y así vas aprendiéndote el mapa En el momento que ya te sepas Un mapa pasas al siguiente Y así cuando te aprendas todos los mapas Intenta aprenderte también los operadores ¿Por qué los operadores? Porque al final Si tú sabes qué operador Está en el equipo enemigo Y sabes que ese operador Que tiene justo delante Y está peleando contra ti Es por ejemplo Un pulse Sabes que pulse tiene C4 Por tanto tienes que estar atento A que no te tire ese C4 Si por ejemplo Ves que en el equipo enemigo Hay una cabeyra Tendrás que saber Que ese personaje Siempre suele estar por fuera Y que ese personaje Siempre suele vente por la espalda ¿Por qué? Porque su baja cadencia de disparos La hace bastante mal Atacando de frente Por tanto su punto fuerte Es atacar desde la espalda Como ya he dicho Tienes que aprender de absolutamente todo Tanto tema de mapas Tema de personajes Tema de operadores Vamos a decirlo así Porque al final Como he comentado La información es poder O el conocimiento es poder Sabiendo incluso Hasta cuántas balas Tiene un arma De cierto enemigo Podrás saber Podrás saber cuándo Este tío va a tener Que estar recargando Para justamente aprovechar Y pusearle Rusearle Meter un cuchillazo Meter un navajazo Hacerle tibaj Lo que te dé la gana Algo más centrado En la jugabilidad Literalmente El lugar donde te pones A apuntar Que es lo que ocurre En muchos de los casos Cuando nos vemos En mitad de un tiroteo Estás tú frente a un enemigo Y de repente El enemigo te mata De manera muy rápida Y no te ha dado Prácticamente tiempo A hacer nada En la gran mayoría de casos Es porque no apuntas Donde tienes que apuntar Tienes que apuntar siempre A la altura de la cabeza En todo momento Se va a cerrar al principio Es más que normal Pero siempre intentas Llevar tu apuntado Siempre intentas Llevarlo a la altura De la cabeza Porque así En el momento En el que tú veas algo Directamente lo único Vas a tener que hacer Es disparar Al principio Te va a costar mucho Es más que normal Es muy normal También que al principio Todos los jugadores nuevos En los shooters Es decir Los juegos de disparos Estén siempre apuntando Al suelo ¿El por qué? Pues no lo sé Pero es algo bastante común En absolutamente todo el mundo Que empieza Es por ello Que en lugar de coger Y apuntar al suelo Siempre Estate apuntando A la altura media O a la altura de la cabeza Algo que tiene R6 Y me imagino Que tendrá absolutamente Todos los juegos De todos los shooters Es que todos los operadores Pese a que a nivel de historia Cada uno tiene una altura diferente Tiene esa mozzi midiendo 1,50 pico 1,60 o cosas así Sin embargo Tiene esas leds Que mide 1,90 2 metros Ni sé cuánto mide Sin embargo Dentro del juego A nivel jugabilidad Son todos exactamente iguales ¿Por qué son todos exactamente iguales? Para que todos los jugadores Sepan absolutamente Siempre Dónde está la altura de la cabeza Mismamente Cuando estés en partida Fíjate Cuando un compañero está al lado de una puerta Al lado de una ventana Vas a ver que absolutamente Siempre están a la misma altura Pues bien Toma esa referencia Ya sea el marco de la puerta Al marco de la ventana El absolutamente Cualquier referencia que puedas coger Píllalo Para que así puedas saber Dónde tienes que apuntar Dónde tienes que apuntar Absolutamente siempre ¿Y por qué se recomienda apuntar A la altura de la cabeza Aunque no la de nadie? Porque al final El tiempo que tardas en ajustar De la altura de la cabeza A imagínate que el tío Viene agachado En lugar de estar de pie El tiempo que tardas en Bajar de la cabeza Cuando un tío está de pie A la cabeza Cuando un tío está agachado Es menos tiempo de Directamente desde el suelo Subir hacia arriba Pasas por rodilla Cadera Ombligo Pecho Y ya Por fin la cabeza En todo ese tiempo Has muerto Es por ello que Siempre intenta apuntar A la cabeza Al igual que muchos juegos Multijugadores La comunicación es muy importante Lo malo Que al principio En un juego como Remus y Siege Me ha pasado Y he visto en resumen Mucha gente nueva jugando Al principio la gente No quiere hablar Simplemente quiere jugar Quiere divertirse Quiere pasar el rato Quiere estar ahí a gusto ¿Qué ocurre? Intenta en la medida de lo posible Que es más que normal Que al principio No te apetezca hablar Intenta hablar con la gente Comunicarte Porque al final En un juego multijugador Como Remus y Siege Es muy importante Que si tú estás muerto Y esa persona a la que estás Viendo en tu equipo Está vivo Es importante saber que Vale, yo he muerto Pero te puedo seguir Dando información Por ello que intenta Comunicarte siempre que puedas Que es más que normal Que no te apetezca Porque estás tú ahí tranquilo Has venido de la escuela Has venido del trabajo Estás cansado de lo que sea Es más que normal Que no te apetezca hablar con nadie Pero estás en un juego multijugador Así que hay que Obligarse a hablar un poquito O informar un poquito De lo que ocurre Que te matan Oye, hay un tío En no sé dónde O está a mitad de vida O ha sido tal operador O ha ocurrido esto Es decir, cualquier tipo de información A tu equipo Le puede venir muy bien Realmente te digo Siempre que tengas una información Intenta darle la información De manera lo más concisa Breve, rápida posible Nada de Hay un tío No sé dónde Me ha matado No sé qué Porque en el tiempo Que tú tardas en decir Absolutamente todo eso La ronda ha acabado ¿Vale? Han matado a todo tu equipo Porque no estaban escuchando Porque estabas tú ahí Es una locura La verdad Me ha pasado muchas veces Desguerco a algún otro suscriptor Y decirle Oye gente Si puedes utilizar el micro Para comunicaros y tal Perfecto Vale información Y nada Se ponen ahí a hablar despacito No sé qué Digo Mira mejor no lo digas La verdad Mejor no lo digas Así lo he dicho Intentad siempre En la medida de lo posible Dar la información Lo más concisa Breve, rápida posible ¿Vale? Y por supuesto Eso te Está ahí, 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 ahí Pegando muchas voces Saturando todo y tal No sirve de nada ¿Vale? Cuando des un info Intentad darle como mucho Una o dos veces Está aquí Delante Derecha Tal Nada de saturar A derecha, derecha, derecha Delante, no, no, no Tal, tal, tal Porque al final Evidentemente Ni tú te vas a enterar Ni nosotros te vas a enterar Vais a poner confusos Os vais a cabrear Y al final Cada uno A su casa ¿Vale? El uso de los drones Como ya habéis visto Todos los operadores Actualmente tienen Un mínimo de dos Hay operadores como Twitch Que tienen más drones Pero porque unos son Para otras cosas ¿Vale? En este caso El drone pichó Pero eso es otro tema Los operadores Tienen de normal dos drones Uno lo usa en la fase De preparación Y otro lo usas En la fase de acción Ambos son Una vida extra Literalmente que tienes ¿Por qué? Porque al final Es un aparato Que te sirve para ver Absolutamente Todo lo que hay En una posición Sin arriesgarte ¿Vale? Es por eso que Cuando empiece La fase de preparación Es decir Esa fase En la que los defensores Están reforzando Poniendo todas las trampas Todas las defensas Tú como atacante Lo que tienes que hacer Con los drones Es intentar posicionarlos En lugares Donde el enemigo No vaya a verlos ¿Para qué? Para que uno El enemigo No te rompa Esa vida extra Como ya te he dicho Y dos Tengas la información En todo momento De lo que hay ahí Al final Como dice este dicho La información es poder Y si tienes la información De lo que hay en una habitación Sabrás absolutamente Lo que tienes que hacer Por eso Intenta no arriesgar O no sacrificar Más bien así El drone En la fase de preparación Si ves que El objetivo ya está encontrado Si ves que hay operadores O por ejemplo Si ves que hay un bandit Bueno ya sabéis Que hay que tener Un personaje Anti inhibiciones O por ejemplo Un Thatcher Una Kali O otros operadores Que tengan Esas Panks ¿Vale? No necesaria más información Además Si estás viendo este vídeo Es porque eres un principiante Si eres principiante Prácticamente da igual El personaje que tenga El equipo enemigo O incluso el tuyo Que todo depende mucho De la suerte ¿Por qué? Porque como ya he dicho Esto es para principiantes La gente cuando es principiante No tiene ni idea De lo que hace Por tanto Suerte Pero aún así Esconde tu drone amigo Esconde el drone Al principio Es bastante normal Estar justamente Cogiendo muchos operadores ¿Por qué? Porque no sabes muy bien De que va el juego No sabes que operador Puede ir muy con tu estilo de juego Que todavía no tienes Ni siquiera estilo de juego Pero quieres encontrar Tu manera de estar Jugando de la manera más A gusto Que te haga más feliz Que te divierta jugando así Y por tanto Tienes que probar Muchos operadores Ahora bien Como ya he dicho Al principio Hay que probar muchos operadores Hasta encontrar el tuyo No obstante Lo más aconsejable A largo plazo Es que aprendas Los operadores De manera individual Es decir Que aprendas Un operador al máximo Que te sea tu personaje principal Porque al tener un personaje principal Sabrás utilizar a ese personaje De la manera más correcta posible Porque algo que nos suele ocurrir A los seres humanos Es que cuando algo sale De manera inesperada Algo que no teníamos previsto No sabemos actuar contra eso Sin embargo Si algo que es imprevisto Que no teníamos pensado Que ocurriera De repente nos ocurre Con un operador Que sabemos Que hace al 100% Podríamos tener más posibilidades De ganar y pasar esa ronda Por ejemplo Estás uno versus uno Eres finca Contra un smoke Smoke te tira un humo Te quedan apenas unos segundos Para entrar y matar a ese smoke Y tú como eres finca ¿Qué es lo que harías? Vale Te ha tirado el humo Te está quitando vida Tú como eres finca No puedes activar tu habilidad Finca lo que hace Es que se cura A través de unos nanobots Haciendo que la adrenalina Como tal del cuerpo Se active Y empiece a eso A activarse el cuerpo Como tal Y lo que hace es curarse Tiene otros beneficios Como tal finca Pero como eres un main finca Es decir Tu persona principal es finca Sabes que Dentro del humo de smoke Si tú activas tu habilidad Te va a afectar el doble Porque como ya he dicho Son unos nanobots Que tú tienes dentro del cuerpo Y lo que hace es que Todo vaya más rápido Al ir todo más rápido El corazón bombea más sangre Empiezas a respirar mucho más rápido Y por tanto ese humo Te afecta al doble Otro ejemplo de Conocerse los operadores Al ser finca Sabes que no tienes que utilizar Nunca tu habilidad Dentro del humo de smoke Porque morirás antes Pero en resumen Lo he dicho Aprende perfectamente Lo que hace tu operador favorito Tu operador principal No obstante Tampoco te preocupes Si no encuentras ese operador Hay muchísimos operadores Actualmente en Premios y Siege Y es normal que te cueste Encontrarlo Paciencia amigo Paciencia Un gran consejo Para principiantes Que puedo daros Es literalmente Nunca reforcéis El punto Como si fuera una caja de zapatos ¿Por qué? Porque el punto Hay que defenderlo En muchas ocasiones Desde fuera Es por ello que Siempre que podáis Es más que normal Que no te sepas el mapa No te sepas por dónde Van a venir los atacantes Es más que normal Para eso está el juego Y para eso está Echarle muchas horas Pero en la medida de lo posible Intenta que al menos Haya dos Tres huecos Entre las bombas Para que podáis defenderlo Desde fuera A eso me refiero Como estáis viendo En este lugar de aquí En el que Hay una puerta Que mira hacia el punto Y a su vez Hacia la calle Pero esa pared Justo a la derecha Se suele abrir ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo Desde la escalera Y desde la escalera Puedes ver a esa persona Que se esconde en esa esquina Es decir A ver si lo explico Aún más de manera sencilla Tienes que hacer Que cuando el enemigo entre No se encuentre Prácticamente seguro En ningún lado Por ello No vamos a cerrarle Esa pared Para que en el momento Que él entre Ya esté totalmente a salvo También os digo una cosa Esto no significa Que tengáis que abrir Todas las paredes Al final Lo más normal En todo esto Es equivocarse Reforzar muchas veces Donde no debes Y aprender de los errores Como en todo Igualmente Como ya he comentado Intenta no hacer Esa caja de zapatos ¿Vale? De normal Las bombas siempre están juntas Tanto A como B Siempre están de manera Contigua una a la otra Y si te pones a mirar Un poquito el mapa Si te pones a mirar Un momento La posición de los nidos de bomba Puedes más o menos entender Que vale Si me quedo dentro Igual no estoy seguro Porque hay una ventana Aquí muy grande Porque hay otra ventana Justamente aquí Está la puerta Esta bomba No se puede defender Desde dentro O si se defiende Desde dentro Es bastante inseguro Para los defensores Es por ello Que aparte de no hacer Esa caja de zapatos Intenta que ambas bombas Estén siempre comunicadas Porque en el momento Que tú encierres una bomba Los atacantes ya tienen Un objetivo al que ir ¿Por qué? Porque mientras tú Estás defendiendo una bomba En la otra bomba No sabes que está ocurriendo Es por ello que Al tener las bombas Abiertas una con la otra Vas a tener mucho más control De lo que ocurre en ambas Lo que ocurre muchas veces Es que cuando estamos Defendiendo una bomba Nos olvidamos de que Tenemos otra bomba Y tampoco se nos ocurre Pensar en que ¿Y si mejor me voy al otro lado? Ya que aquí estamos Literalmente los cinco defensores Tienes que tener un control De lo que os rodea ¿Vale? De, vale Si me quedo en esta posición Tengo que darme cuenta De que tengo aquí Unas escaleras Me pueden venir por aquí De que tengo Esta bomba Que es la que estoy defendiendo Pero a su vez Tengo otra bomba allí ¿Vale? Intentad tener un poco de cabeza Y intentad pensar En que al final Mucha gente No tiene demasiadas capacidades Para jugar O para jugar multijugador O no tienen demasiada Experiencia En juegos de este estilo Entonces lo que ocurre Es que ven una posición Y sé que tenéis Durante el resto de la partida Pero no saben que Como he comentado Hay dos bombas Si tú estás defendiendo una bomba ¿Quién está defendiendo la otra bomba? Siempre intenta Echar un vistazo A la otra bomba Porque al final Son dos objetivos De igual que tu bomba No haya sido atacada O no haya sido tomada Si en la otra bomba Está siendo atacada Y está siendo tomada No sirve de nada ¿Vale? Que en la tuya No habría habido nada como tal Por eso Si estás defendiendo una bomba Y sea tu posición favorita Es un spot ahí Que has visto que es increíble Si ves que todo tu equipo Está contigo O no hay absolutamente nadie En la otra bomba Y no puedes llegar A defender la otra bomba Desde esa posición Literalmente Cámbete de posición ¿Vale? Siempre que hagas esto Hazlo de manera más segura Vigila que no te venga nadie Por alguna puerta Alguna ventana Un ángulo largo De los atacantes Aquí lo más importante es Vale Estoy en una posición Y tengo que llegar a la otra Voy a ir hacia allí Pero con la máxima seguridad posible ¿Vale? Así que gente Sin más Eso Intentar tener siempre El control de ambas bombas O asegúrate al menos De que haya alguno de tus compañeros En las dos bombas Y esto también afecta A la gente que se va fuera Los romers ¿Vale? A aquellos jugadores que se van fuera de punto Tened en cuenta que al final Sí Vosotros estáis ahí Para evitar que los enemigos entren O que los enemigos vayan por ciertas posiciones Pero si tú de repente estás fuera Y miras al punto Y no hay nadie en punto No te queda otro que regresar al punto Decirle a tus compañeros Oye Manolete ¿Puedes ir tú a la bomba de B? Oye Miguelito ¿Puedes ir tú a la bomba de A? Es que yo estoy fuera Y no puedo llegar A ver si podéis ir tú A ver si podéis ir vosotros Defender vosotros en esas bombas Y por ahí finalizando gente Al final Rainbow Siege Al igual que literalmente Todos los juegos Incluso la vida Trata de practicar Coger experiencia Morir Cometer errores Practicar Y así Es echarle horas Y horas Y horas ¿Vale? Conozco mucha gente Que literalmente viene al juego Juega Lo deja durante meses O años Vuelve Después de Como ya he dicho Meses o años Y pretende jugar exactamente igual Que cuando estamos jugando Todos los días Es como tío Lo has dejado durante dos años Has vuelto a jugar hace una semana ¿Crees que tu nivel Ahora mismo Debería ser el mismo Que el día hace dos años Cuando jugabas todos los días Siete o ocho horas De lunes a domingo Obviamente no ¿Por qué? Toda la vida Se trata de practicar Yo si me pego Ya solamente dos días Sin entrar al juego Soy la puta peste Soy malísimo Soy horrible Pero no digo Ay es que que malas Suerte he tenido No pues amigo Si no practico Si no puedo jugar todos los días Al final no voy a mejorar O incluso no voy a mantener Un nivel que tengo Es por ello que por supuesto Ten mucha paciencia Nadie nace sabiendo Nadie nace Literalmente siendo el mejor En algo Simplemente va Practicando Va desarrollando Se va mejorando En ese aspecto Que actualmente Los jugadores profesionales De Remus y Siege Son jugadores que si Le echan muchas horas diariamente Pero no es que le echen ahora Diariamente horas Es que llevan así Tres años Cuatro años Cinco años Incluso nueve años Hay gente que lleva jugando Desde el año uno De Remus y Siege Como por ejemplo Canadian Y que prácticamente No lo han dejado nunca Y ahí lo tenéis Desde hace nueve años Uy Es que mira el tío Yo sé que bueno es Hombre claro Lleva jugando toda la vida Prácticamente Es normal Que sí Que luego entra obviamente El tema de Hay gente más predispuesta A aprender o a ser mejor en alto Que otras Más que normal Hay gente que puede ser mejor Simplemente con dos horas Y la otra persona en dos horas Es un maldito pato ¿Vale? Una persona va todo el rato Agachadita Tal no sé qué Es más que normal Pero bueno Mi gente Sin más Para despedir Lo he dicho Practicate mucha paciencia Porque al final Es un juego que va para largo Y si quieres mejorar Como en la vida Tendrás que simplemente Tener mucha paciencia Y practicar En este caso Jugar mucho Y solucionado Así que nada mi gente Sin más Un placer Un buen like se agradece Por supuesto A ver si llegamos a ese reto De 3000 likes Para más guías Vídeos como esto Que al final Hay mucha gente entrando nueva En este año En Rainbow Siege Y por supuesto Aquí estoy yo Carabelo Vuestro canal de confianza De Rainbow Siege Para que podáis aprender Y mejorar Y absolutamente Todo dentro De este gran mundillo Llamado Rainbow Siege Mi gente Sin más Un placer Compartan el vídeo Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo